Hola a todos nuestros pacientes, aquí estamos una vez más Transmitiendo desde Smile Dental Center Y hoy un día especial para nosotros Dándole la bienvenida a la gran Susana Pérez Que de esta semana nos doy las gracias por pertenecer a nuestra familia No, gracias, gracias a ti Mijail De verdad que para mí es un gusto, una satisfacción A ver, desde que llegué, esta es mi segunda visita La primera vez fue de exploración y además de diagnóstico Las muchachas, todas las muchachas que trabajan aquí Son súper amables, tú has sido súper amable Con mucho cariño, con mucha atención Me han estado llamando, confirmándome la cita, recordándomela En fin, y es un lugar que uno entra y se hace muy agradable Y por supuesto que no puede tener mejor nombre Smile Dental Center Porque todo el mundo quiere tener una sonrisa perfecta Así mismo, así mismo Hoy por hoy es una tendencia en la sociedad Todo el mundo quiere estar con su sonrisa perfecta Eso transmite imagen Y transmite una confianza también en el paciente Porque eleva la autoestima Claro, claro Así que estamos para eso Todas las cosas están Todos los tratamientos cosméticos Ya sea de odontólogos o de otro tipo Son justamente para que la persona se sienta mejor Para elevar la autoestima Correcto Nunca pienso que cuando uno hace algo para mejorarse Es superficial, ni mucho menos Sino al contrario Al contrario Siempre es bueno dar la mejor imagen Lo mismo, tú te preocupas por la imagen de tu clínica Pero también tienes que preocuparte por tu imagen propia Así que cualquier problema que tengan Cualquier cosa que les moleste, que vean Bueno, va pasando el tiempo Los dientes van cambiando de color Van cambiando de forma también Van cambiando, se van achicando Se van gastando Como todo desafortunadamente en la vida se gasta Pues están estos lugares Smile Dental Center Que vale la pena Vale la pena La visita vale la pena venir Así mismo con nosotros, Listero Es un placer Y vamos a dejarte bien linda Ay, gracias Gracias, gracias Eso espero No se vayan Porque van a ver todo el proceso Por lo menos de este primer día Lo van a ver todo Del primero, del segundo De todas las consultas Así que no se vayan Estén ahí Correcto Eso lo queremos Muy importante Que los pacientes también A través de este video Puedan ver la clínica Conozcan más de nosotros Vean la tecnología Con la que contamos Que gracias a Dios De punta Para brindar el mejor servicio Con calidad Y garantiza Así que voy a estrenar Voy a estrenar Un aparato Que no he visto Que es importantísimo Y que además te da Exactamente lo que El especialista Tiene que hacer contigo Con el doctor Que tiene que hacer contigo Es cierto Vamos para allá entonces ¿Vamos para allá? Vamos Ok, va a morder La puntita nada más Yo voy a subir esto A su medida Y Voy a subir esto No, vamos para pongar Una cara de marido Sonría por favor Lo más que pueda Ahí, perfecto Deme sus manitos A sostenerlo acá Y ya está De este lado No se vaya a mover Derechita Derechita Perfecto De ahí estamos bien Camina unos pasitos Hacia adelante Sonría de nuevo Para verificar la línea Ok Ahora sí Encierran los pasitos Porque uno a veces Se mueve con el giro Que hace el Ok Esperemos que esto esté listo Y ya le aviso No se vaya a mover Por favor Esto va a girar Perfecto Yo voy a abrir los foguitos Ya se puede retirar No duele Nada Perfecto Ya puedes Hacia atrás Es un poco raro La sensación Pero no duele Ni se siente nada Son cosas mías Gracias De nada Gracias Ahora pasamos acá Y además Mira Si enfocas ahí Se ve todo Exactamente Y eso te da La ubicación Exacta Donde haya que hacer Un implante Donde haya que poner Para que no haya Equivocación de ningún tipo ¿Cierto? Perfecto Ahí podemos ver Con más detalle Todo para que Los doctores Puedan analizar mejor Su caso Y planificarlo Ya Ahora pasamos por aquí Adelante Bueno ya estoy aquí Ahora si estoy en materia Ya me hicieron Me pusieron en el aparato Ese es súper nuevo Donde el doctor Que vaya a hacer Todo el trabajo Sabe exactamente Si hay que poner algún implante Donde lo debe poner Que los tornillos Saben que los implantes Son a base de tornillos Que nada quede torcido Que nada quede fuera de lugar Es un Es un rayos X Pero novísimo Y por supuesto Mucho más avanzado Ya me sentaron aquí Pero estoy tranquila Yo le tengo un poco de miedo Al dentista Pero estoy tranquila Hola señora Susana Bienvenida Hola gracias 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 Primero que todo Vamos a colocarle el babero Para proteger su ropa Gracias Y para explicarle Más o menos El proceso Que vamos a realizar Lo primero es una toma de impresión Para tener el registro De su mordida Y así poder hacerle Los provisionales Que va a mantener Hasta la próxima cita Que se le coloca El definitivo Ya que usted tiene Unos puentes En ambos lados De la boca Luego va a venir el doctor A ver A planificar su caso A comenzar a realizar Todo el tratamiento Y ya después Va a ver el resultado final Entonces voy a buscar Al doctor Para que comencemos Ya que bien Gracias El proceso Es largo Pero es rápido Bien rápido Así que No sé si hoy Me voy Con mi Smile Completa O Tendré que venir Muchas más veces Pero no le importa Ustedes van a estar ahí Al tanto Así que No se vayan No se vayan Bueno Ahora estamos aquí En el laboratorio Que quería mostrarles Esto es otra De nuestras facilidades Que le brindamos Al paciente Contamos con Nuestro propio laboratorio Donde realizamos Todo tipo De procedimientos Así que Estamos con Gabriel Que nos va a explicar Ahora mismo Que es lo que está haciendo Hola Estamos haciendo Un caso De 25 unidades En disilicato De litio Superior Inferior Carillas superiores Inferiores Tenemos puentes fijos De 3 unidades Hasta de 5 unidades Podemos hacer Y en este momento Estamos glaseando El caso Para personalizar Con tintes Y llegar al objetivo Que desea el paciente Así que ya saben Manténganse en contacto Para que sigan viendo Y conociendo Nuestra clínica por dentro Seguimos Ahora si Vamos a comenzar Ya me tomaron La foto Me tomaron Las impresiones Y va a comenzar Todo el proceso Yo no pensé Que fuera Tan rápido Y es Súper rápido Pero Van a ver Todo Cómo es el antes El después Y por supuesto Todo el que quiera tener Una sonrisa perfecta Que vengan aquí A Smile Dental Center Todos queremos Una sonrisa hermosa